Hola, ¿qué tal? En esta ocasión no les voy a recomendar una película para la próxima semana. Voy a hacer unas predicciones personales sobre la entrega del Oscar que va a ser de este domingo en 8, el domingo 25 de abril, y son cinco categorías nada malas que me voy a atrever a pronosticar. La quinta es la de la mejor película internacional. Creo que los momios favorecen a la película danesa Otra Ronda, de Thomas Winterberg, que es muy probable que gane. Yo me inclino personalmente por Pobre Adisaida, la película de Bosnia-Herzegovina, de Yasmina Zavak, que es una película muy dura, muy estrujante, me parece más apasionante que la película danesa, pero, como siempre, hay un favoritismo hacia la película más fácil, más ligera, más disfrutable, digamos. Entonces, bueno, esa es una categoría. La categoría del mejor actor está muy peleada, pero yo me inclinaría también por Anthony Hopkins, por el padre, creo que su actuación es sublime, creo que es una actuación tan conmovedora como deprimente, porque habla precisamente de la demencia senil, y lo hace tan bien que nos conmueve profundamente. Pero creo que la academia se va a ir por lo sentimental, y se la van a dar a Chadwick Boseman, el actor afroamericano que murió hace dos años, y cuya muerte fue muy prematura y fue muy llorada por la industria. Entonces, yo creo que esa actuación de él en el madre del blues va a ser la ganadora. Solo que reaccione la academia y diga, no, la verdadera actuación es la de Hopkins. La actuación, la categoría que sí está muy peleada es la de la actuación femenina, ahí sí no me atrevería yo a decir, esto va a ocurrir seguramente, porque las cinco son muy fuertes. Están las dos actrices de color, Andra Day por los Estados Unidos contra Billie Holiday, está Viola Davis por la madre del blues, está la actriz inglesa Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer, y está Frances McDormand, que ha ganado en dos ocasiones el Oscar por Nomadland, y finalmente está Carrie Mulligan por Hermosa Venganza. Yo me inclino por Carrie Mulligan, por todo lo que implica la película, por el movimiento Me Too, porque la película es feminista, entonces yo creo que atreviéndome a dar un pronóstico en un terreno muy peleado, que se lo va a llevar Carrie Mulligan. Y finalmente, mejor película y mejor dirección, creo que se lo va a llevar Nomadland. Nomadland lleva una racha de premios desde que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, y lugar donde va, lugar donde se lleva premios, incluyendo el BAFTA, hace poco se llevó los principales premios BAFTA. Entonces yo diría que es Nomadland, mejor película, y mejor directora, la asiática Chloe Shaw, que sería la segunda mujer en la historia en ganar el Oscar a mejor directora, y la primera asiática en la historia también. Eso es mi predicción. Ojalá les sirva a ganar la quiniela. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!